Night One B Productions, Eilert Ruff, presenta Chuchu Charles, historia completa. Yo trabajo en un museo como un simple archivista, también caso a los demonios y aparte protagonista. El chime que ha llamado que él busca un especialista, que se adentre en una isla de una forma que imprevista. Y tomamos un bote con una zona interesante, ahora no que es un lugar que pinta muy espeluznante. De araña locomotora que no querría aspirar, le habita dentro de la isla y que su nombre será Charles. Ese lugar es grande y tardaríamos caminando, pero tenemos un tren porque aquí vamos a ir rotando. Y que si alguna bestia nos termina aquí buscando, va a tragarse que está pala mientras vamos escapando. Apenas hemos salido, Charles noca perseguido, aquí está el tren amorfo por el que yo he venido. Aunque le quise frente en un simple descuido, Eugene ha caído y en el suelo se ha batido. Dime dónde es que estás, escucha el miedo, y cómo es que te puedo encontrar. Tengo mucho miedo, ¿acaso existe un lugar? Dora, ahora, eres un monstruo y te vengo a caer. Agonizando aquí en el suelo, el mismo viejo dijo que encontrara que sos huevos y de paso a su hijo. Pero todo que está lleno de corribles amenazas y de gente muy extraña que nos manda acá a la casa. A una tipa extraña le encantan los pepinillos, buscar lo de aquella bruja no será nada sencillo. Los dibujos del bosque no sé dónde que estarán, pero si hay una copia del mismo, el Enderman. Si cumplo su misión es conseguiré las mejoras para la locomotora con la ametralladora. Conectando la chatarra lograré cartonizar para prepararnos y enfrentar la batalla final. El hijo de Eugene nos explica cuál es el plan, poner bombas bajo un puente que luego que explotarán. Para acá traer a Charles que al templo debo llevar los tres huevos brillantes que yo debo de buscar. Dime dónde es que estás, se escucha el miedo, y cómo es que te puedo encontrar. Tengo mucho miedo, acaso existe un lugar, ahora, ahora, eres un monstruo y te vengo a cazar. Los juegos que buscamos están ocultos que en las minas dicen que están custodiados por una bata asesina. El dueño de la isla comandaca estomatones para evitar que yo me oponga acá a sus crueles ambiciones. Cuando coctuve en los huevos me ubiqué dentro del templo, y aunque ellos me advirtieron todo que en ese momento. Decidí colocarlos activando acá en el centro, un rayo de plasma que salió del epicentro. Y ahora debo correr para que Charles no me atrape, yo los mataría a todos y no te caeré que escape. Warre fue víctima de su sabiendo ataque, pero por qué estás corriendo si solo quiero tu sangre. Aunque te hayas transformado voy a quemarte en la llama, traigo este lanzacohete hasta un gran lanzallamas. Has caído en mi trampa, espero traigas ensalada, porque vas a terminar como brocheta que esbalada. En el fondo de la cueva cae un huevo oclusionando, creo que por matar a Charles que ellos se están activando. Y no es uno, son millones los que allí están brillando, parece que esta aventura solo está comenzando.